¿Quieres ver todo el contenido explícito que YouTube no permite? ¿Conversar conmigo directamente? Entonces suscríbete a mi canal de OnlyFans y accede al contenido exclusivo que tengo para ti. Así que fuera el pudor y entra al link que está en la descripción de este video y comienza a disfrutar. Así que nos vemos allá en mi OnlyFans. Y si quieres venir a mi consulta, tanto online como presencial en Caracas, entra al link de WhatsApp que dejo en la descripción de este video y por allá te espero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Medicarte el Arte de Ejercer la Medicina, tu canal de YouTube. Si no te has suscrito, hazlo. ¿Qué te cuesta? Dos segundos. Dale a la campanita para que se te activen las notificaciones y comenta, pregunta. En la medida que hagas tus comentarios, me preguntes sobre este tema, yo puedo desarrollar junto a mi equipo nuevos episodios a favor de lo que es la erotofilia. Es decir, estar más aperturado en temas con respecto a la sexualidad humana. Tema sumamente importante y que mucha gente todavía calla. Y quiero hablar hoy, volver a tocar más bien el tema, de algo que mucha gente cree que es mentira, pero que sí es muy cierto. Y es el empequeñecimiento de nuestro amiguito. ¿Es factible que se ponga chiquito? ¿Cuáles son las causas de empequeñecimiento, Peñano? Así que quédate, que esto es Medicarte el Arte de Ejercer la Medicina. Pues sí, mis hijos, sí se puede. De hecho, disminuye las dimensiones del pene. Y no me refiero al asunto de la edad, como mucha gente creyera. No, que ya pasan los años, el tiempo y se va encogiendo. No, hay cosas que pueden pasar incluso en la vida del joven que da disminución del volumen peñano. Vamos a hablar un poquito acerca de anatomía y fisiología de la erección. Aquí muestro a Gervasio, ya ustedes lo conocen, este amiguito, ¿ok? Que como ven acá, tiene estas venas, simulan bien las venas. Es un cilindro y esto me va a ayudar a explicar cómo es el embantamiento peñano. Al entender la erección, podemos entonces interpretar cuáles son las causas que pudieran comprometer el tamaño, ¿ok? Porque básicamente es por obstrucción de la buena dinámica circulatoria. La erección se debe a tres mecanismos básicos. Vamos a graficarlo, a comentarlo de modo breve. Uno es, llamemos el mecanismo muscular. A pesar de que el pene no es un verdadero músculo y viene dado por cuerpos cavernosos, que son dos, y cuerpo esponjoso, que es uno. A través de ese cuerpo esponjoso pasa la uretra y en algún trayecto de la misma, la próstata abraza, ¿ok? Esta uretra, de modo que se convierte en el momento de la eyaculación en una cámara de alta presión y hay el disparo. Es lo habitual, es lo frecuente. Tenemos la parte vascular, ¿ok? Que no solamente es por la vena dorsal del pene, sin todos esos vasitos, las arteriolas que se meten dentro de los cuerpos cavernosos a fin de que este pene se pueda poner tumefacto y aumentar su tamaño. Yo siempre le comparo y le digo a los pacientes que el fenómeno de la erección debido al aspecto circulatorio es como si tuvieras un globo. Los maracuchos le decimos una vejiga. De esas que son larguitas, ¿ok? Los globitos largos. Y si tú lo conectas a una toma de agua, abres el grifo, se llena. Sueltas la toma de agua, se sale el agua. Es lo que pasa con la erección. Y eso se llama también retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, se mantiene más tiempo lleno de sangre el pene y se tarda más en acabar el individuo. Eso pasa también con la faloplastia, harina de otro costal. Pueden ver ese programa. La faloplastia está bastante interesante para que entiendan cómo es el proceso de mejoría de la erección con este tipo de procedimiento. El otro mecanismo involucrado en la erección es la parte neuronal. Fiblas sensitivas del nervio pudendo, sobre todo acá en el frenillo, en el glande, la parte más externa del pene. Pero también están fibras profundas del nervio pélvico, eso está adentro, y del nervio hipogástrico, que es adentro. Por eso esto justifica que sin ser homosexuales, cuando tú tocas el perineo o tocas el ano, da el disparo de placer por estimulación de esa fibra. La sumatoria de esos tres mecanismos, y entendiendo también que la parte nerviosa depende del sistema nervioso central, lo que yo veo, lo que yo me erotice, o sea, de modo voluntario, una porno, si me gusta alguien, si tengo la evocación de un recuerdo. Pero también es un reflejo, porque a través del sistema nervioso parasimpático yo puedo tener erecciones involuntarias, ¿ok? No asociadas a la parte erótica, y esto es lo que ocurre en la mañana, en la noche, igual cuando estás anestesiado y manipulas los genitales, puede haber una erección. La sumatoria de esos mecanismos durante la excitación, y la excitación sexual es otro proceso complejo que depende de testosterona, depende de óxido nítrico, que es un gas que actúa sobre todo lo que es nuestra cadena sexual, deseo, erección, eyaculación, incluso orgasmo. También depende del cortisol, que es la hormona del estrés. Si yo tengo cortisol elevado, antagoniza testosterona y óxido nítrico, y no hay una erección efectiva. Depende también de tan cómodo yo me siento conmigo mismo y con mi pareja, para no haber la liberación de cortisol. Como ya vemos, esto es un complejo mecanismo que depende de nuestra parte orgánica, de nuestra química, de nuestra biología, hormonas, y también de estructuras anatómicas. Todo lo que perturbe el riego sanguíneo puede dar lugar a empequeñecimiento. Ahí está el asunto tabaquismo crónico, por obstrucción de los pequeños vasos capilares del pene. Si esto hay una obstrucción del flujo efectivo de sangre, que es lo que provoca lo que es el tabaco, esto puede haber disminución. ¿Qué otra cosa puede lograr el empequeñecimiento? Diabetes, síndrome de metabólico, resistencia a la insulina. ¿Por qué razón? Porque al tener altos niveles de azúcar disponible en sangre, hay un mal manejo de los carbohidratos. Los carbohidratos se convierten en grasas, que son las grasas no nobles, porque ya les voy a explicar por qué sí hay que comer grasas a favor de la testosterona. Pero cuando hay ese pañículo adiposo por un fenómeno químico que se llama aromatización, esos ácidos grasos se transforman en estrógeno, en estradiol, y los hombres también tenemos estradiol. Pero si nos aumenta, antagonizamos testosterona, entonces el problema no solo de la falla eréctil, sino que comienza a achicarse. Otra cosa que pudiera provocar el empequeñecimiento es hipertensión arterial de larga data, por la misma causa de obstrucción de los vasos sanguíneos. ¿Qué provoca esto? Esto provoca lo que se llama aterosclerosis versus algo que se llama arterosclerosis. Artero es endurecimiento de las paredes de los vasos, incluyendo nuestro pene. Y la atero es la formación de grasa que también obstruye. Se dan los dos fenómenos. Sobre todo si hay hipercolesterolemia, aumento que se debe al mal manejo de los carbohidratos. Y eso obstruye el flujo efectivo de sangre y el amiguito se pequeñece, se pone chiquito. Y lo otro, aunque no lo crean, el desuso. La falta de uso de nuestro pene, bien, estamos hablando de sexo activo de penetración o de autochurruquix, ¿ok? La masturbación. Si usted no ejercita su pene, las células penianas no aumentan su tamaño, no hay la hipertrofia requerida y se empequeñece. Lo que no se usa se atrofia, es decir, hay que usarlo. Así que sí existen causas que empequeñecen y que se pueden corregir. Ya les digo cómo. Importante para evitar, porque aquí sí es la prevención antes de lo que es la parte terapéutica, es evitar todo lo que les dije. Evitar el tabaco crónico, ¿ok? Evitar tener hipertensión arterial, diabetes. Y si lo tienes, utilizar medicamentos adecuados a tal fin, mediante el seguimiento, evaluación, supervisión y tratamiento de médicos calificados en estos asuntos. Hay ciertos antihipertensivos, ¿ok? Te mejoran la hipertensión arterial, pero te puede haber también fallas eréctiles, ¿ok? Pero hay otros que son excelentes y te aumentan el óxido nítrico. Esto es lo que debe saber el médico. Te debe acompañar tu médico cardiólogo, tu entrenista y un médico sexual que sabe manejar cuáles son los medicamentos. Otra cosa que ayuda a prevenir, ¿ok? Es el uso. Ojo que no te estoy dando un spam publicitario, porque esto tiene que ser bajo seguimiento. El uso continuo bajo supervisión de dosis bajas de vasodilatadores, tipo Tadalafilo. Se ha demostrado que esto ayuda a la salud cardiovascular y mucho más de la salud de nuestro pene, ¿ok? Por aumento de óxido nítrico y esto hace que nuestros vasos se relajen y pueda haber un mejor flujo efectivo de sangre. Caminatas, ¿ok? O algún tipo de actividad física que haga el aumento de la testosterona y la baja de los carbohidratos de nuestras grasas, las grasas malas, por decir de alguna manera. Se recomiendan alrededor de 160 minutos de actividad física a la semana para mejorar esta parte sexual, incluso lo que es el tamaño. Una alimentación rica en grasas nobles, aceite de oliva, frutos secos, pescado, cochino frito. Pueden comer cochino frito, pueden... frituras. Se puede hacer, se puede hacer, pero no las mezcles con los carbohidratos. Eso es nefasto. Porque entonces no aprovechas la... Porque lo que hace mal es los carbohidratos. Se transforman en grasa, aunque no lo crean. En cambio, si tú comes grasa, el hígado no lo va a producir porque simplemente la estás teniendo de afuera. Es importante entender que la naturaleza es muy sabia. Lo que pasa es que a medida que han pasado los años, y yo creo que también es mucho del aspecto comercial, se han sustituido los alimentos por, entre comillas, alimentos saludables. Las frutas son también a veces nefastas para nuestro cuerpo en gran cantidad. Por otro, y lo ideal es que tengamos alimentos que sean más bien sanadores, reutilizadores, ricos. Nosotros somos más grasa. Somos grasa, músculo y luego somos carbohidratos. Así debería ser nuestra proporción. La alimentación y la masturbación o el sexo activo de penetración continuo. Tener actividad sexual rutinaria. Estamos hablando en base a la diaga con otras personas, pero también con uno mismo. Hay que estimular el deseo. El deseo para tenerlo, hay que desearlo. Paradójicamente, así suena un trabalenguas o suena una redundancia. Hay que desear tener el deseo. Porque a diferencia del hambre, de la sed, que también son necesidades básicas, si usted tiene hambre y no come, sigue teniendo hambre. Si usted tiene sed y no bebe agua, sigue teniendo sed. El deseo no. El deseo no. Al principio me dan ganas, pero si yo sigo deprivándome de tener sexo o masturbación, va a haber un momento en que se apaga el deseo. Y nuestro amiguito se pone pequeño porque no se usa, porque no lo estás estimulando. Entonces son cositas que hay que entender. Y lo otro es que si ves que está pasando, efectivamente se está achicando, se está cortando, acude a tu médico. Porque a lo mejor hay un proceso cardiovascular y se ha demostrado que las fallas eréctiles son el primer indicativo de cuando hay una falla de nuestro corazón, de nuestros vasos. Y eso hay que atenderlo. Así que no te descuides. Espero entonces que estos breves minutos hayan servido para aperturar nuestras mentes, poder entender que si hay causas de achicamiento del amiguito, que se puede corregir. Y no menos importante es también lo que es entender la faloplastia. La faloplastia es una técnica médico-quirúrgica a fin de poder aumentar los volúmenes del pene. Tanto en flacidez como en erección, eso se puede hacer. Y un médico calificado en la técnica. Pero la prevención es sumamente importante. La prevención es importante y acudir a chequeos rutinarios con tu médico de cabecera a fin de poder evitar las causas diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, que no solamente van a achicarte y te van a bajar el deseo, sino que pueden comprometer tu salud e incluso ponerte en riesgo la vida. Será hasta una próxima oportunidad. Estoy atento a tus comentarios, a tus preguntas, sugerencias de nuevos temas. No dejen de activar esa campanita para que siempre le den las notificaciones, denle un like. Y también sugieran, sugieran, pásenle el link. Y ya saben, aquí Vicente también les va a dejar en la descripción un enlace para ir a mi canal de OnlyFan. OnlyFan, donde sin censura, pero también con mucho respeto, hablamos de estos temas que no me permiten las redes. ¿Y dónde me pueden encontrar? A través de DRJ Hernández, mi cuenta. En Instagram hay también en la bio un acceso directo, un número telefónico, donde ya que ni les va a aclarar dudas, le van a decir cómo son los procedimientos, que habla de costos, etcétera, etcétera. Así que me tiren por todos lados. Cuídense mucho, besitos en Sprite y recuerden, el virus continúa en la calle.